Hola a todos, he capturado The League 27 y por fin estamos en el capítulo número 39 del tomo número 5 Fin del duelo a muerte Algo me dice, no sé, llamadme loco, llamadme visionario Que en este capítulo termina el duelo No sé, ¿vale? No sé, no sé Es una suposición que tengo Fin del duelo a muerte Vamos allá, como acaba de decir el título Finalmente parece que va a dar conclusión el duelo entre Yugi Que está jodidísimo Y Kaiba, que vamos, no podría estar más feliz de estar humillando a su mayor enemigo Así que vamos a ver cómo avanza la historia Espera, se me olvidaba poner esta música Vale, ahora sí Vamos allá, comencemos Fin del duelo a muerte ¡Kaiba-sama tiene los tres Bluys White Dragon en el campo de batalla! ¡Este duelo ya ha terminado! ¡Yugi! ¡Yugi! ¡Je, je, je! Ahora es tu turno de agarrar una carta ¡La última carta que agarrarás! Espera, se me ha caído una mierda A ver, la silla se tiene que colocar aquí ¡Coño! ¡Cagón tus muertos! Ven aquí otra vez Ahí Venga, colócate en la puta silla Se me ha caído un botón de estos raros que usa la silla para tapar los tornillos Vale, ya está Bueno, no ha sido muy inmersivo esta parte del vídeo Pido perdón, pero la vida es dura Vida de Kaiba, mil Vida de Yugi, doscientos Recordemos que un duelo tiene dos mil puntos de vida cada uno Aquí está Yugi observando el deck Mírale la cara a esta jodida que tiene Nunca ha estado tan mal En mi próximo turno Ah, esto lo dice Kaiba En mi próximo turno Mis tres Bluys White Dragon te van a atacar y serás aniquilado ¡Ja, ja, 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 ja! Uy, yo gano Madre mía, Willy Ahora tengo cuatro cartas Los brazos y las piernas del sellado Si este es el fantasma dios Exodia que me dejó el abuelo Ah, dijo Si este es el fantasma dios Exodia que me dijo el abuelo Si reúno las cinco cartas podré invocar Exodia Solo queda una carta Pero, bueno Esto va a ser muchísimo relleno de pan de viñetas Hasta que por fin Yugi tome el coraje, robe la carta y efectivamente es Exodia Tendría que ser un milagro Las posibilidades de sacar esa carta en mi último turno son pocas ¡Nulas! No, hombre, nulas no Pero si es verdad que es putamente jodido Ay, esto me recuerda muchísimo al duelo de Tyson contra Sayo, creo, en el torneo Ex que hice Donde Tyson, creo que era, estaba utilizando un deck Exodia, consiguió cuatro pizas Apenas le quedaban cartas en el deck Y por mongolo que no activó las trampas para robar No pudo sacar la última piza y ganar F Habré, habré perdido ¡Yugi! ¡Yugi! No te rindas ¡Yugi! ¡Uf! ¡Apúrate y agarra una carta, Yugi! ¡Dale, vamos y mira! No importa lo que hayas sacado ¡El Blue Eyes White Dragon te matará! Sí, qué alivio sentirás cuando agarres una carta Atrapado en la oscuridad de la muerte para siempre Pero que solo simula la muerte tu estúpido juego No va a morir de verdad Aún cuando quiero agarrarla se aleja de mí el mazo No, no es eso Soy yo quien me estoy alejando del mazo Mi miedo me distancia de las cartas Estoy aterrado Tengo demasiado miedo para agarrar la carta ¡Uf! Algún día tendremos tiempos dolorosos y solitarios Entonces nos acordaremos ¡Yugi! ¡Oh, qué bonito! Y mucho cringe, la verdad ¡Yugi! Estamos aquí Amigos Están aquí conmigo Gracias, amigos Ya no tengo miedo Incluso si el mundo entero Hasta la última persona del planeta Tierra O sea, violadores Asesinos Atracadores Niños Ancianos Buenas personas Malas personas Incluso si el último de ellos Decidiera ponerse de acuerdo En apoyarte con todo tu corazón Para que robaras la carta Eso no iba a modificar el puto mazo Para que la pieza del sodio Se ponga encima del top Pero bueno Como sea Poder del guión Antes temblaba de miedo Ah, espera, perdón ¿Qué? Antes temblaba de miedo Pero ahora ¿Será una sonrisa desesperada Que trasciende el terror? Te equivocas, Kaiba Encontré la esperanza De verdad Ojalá hubiera robado otra carta, tío Ojalá Habría sido épico Que después Kaiba hubiera dicho Pringao Por mucho que te apoyen tus amigos Eso no cambia mágicamente El orden de las cartas de tu deck Pero, por supuesto Efectivamente Yo invoco ¡Exodia! ¿Qué? ¡Exodia! Ahora uniré las cinco cartas ¡Exodia! ¡Es invocado! ¡Kumo A! ¡Y extinco cartas de Exodia! ¡Fuu! ¡Fuu! Finalmente La primera aparición de Exodia En el anime Y una de las muy pocas ¡Tú! 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 ¡Raging! ¡Helfire! ¡Exodo! ¡Furemo! ¡Exodia! ¡Ataque infinito! ¡Uu! ¡A mamarla a todos los dragones! Contra Zork no puede Pero por lo menos Contra los dragones blancos sí ¡Tú! ¡Tú! ¡Aaaaaa! ¡Mis Blue Eyes! ¡Aniquilados! Y la vida de Kaiba Está en cero F Por supuesto que el Blue Eyes Puede derrotar Una sola pieza de Exodia Aunque cada parte es débil Al unirse forman Un todo invencible ¡Tú! ¡Tú! ¡Yo gané! ¡Kaiba! Y con esto parece que finalizamos el capítulo ¡Joder! Ha sido bien corto, ¿eh? Pero finalmente Ha acabado el duelo Todos sabemos que iba a pasar esto Pero bueno Ha estado bastante bien La verdad Honestamente El manga ha conseguido una epicidad Que el anime no puede Simplemente porque el manga Se ha tomado Mucho más tiempo En crear los lazos De amistad De Yugi Con sus demás amigos Y ha dado tiempo A construir un personaje Más odiado Que es Kaiba Porque hemos visto como Hace daño al abuelo En el duelo que tienen Hemos visto como A través de todas las trampas Ha intentado asesinar A Yugi A sus amigos Hemos visto que Ni siquiera su hermano Le trata bien En el anime Es que coño Resumen todo esto En un episodio De 20 minutos Así que es imposible Que en el anime Se esté épico Como esto Bueno Si porque el anime Tiene algo Que el manga no tiene Animación Claro Tu ves a Exodia Aparecer en el anime Y claro Escúchame Es muchísimo más épico Pero Las personas Que no les importe El manga Pues también está guay Mira Yugi Oh Yugi Invoca Exodia Ahí estamos No podrás vencer A mis tres dragones blancos Quiero leer lo del monte De mi abuelo ¿Dónde está esa parte? Míralo aquí con la animación Yugi apareciendo también A un lado Como queriendo decir Que era Yugi El que tenía miedo Ahí los amigos están Que en este momento Una persona Que mire el anime Por primera vez Ni siquiera recuerda Cómo se llaman ellos Ahí, ahí, ahí Lo estoy diciendo Hombre Tiene Tiene su gran epicidad Pero Si te olvidas De la animación En el manga Está todo mucho más épico Simplemente porque Ha tenido mucho más tiempo Para construir esos lazos Que ahora se manifiestan Con toda su fuerza Para ayudar a Yugi A robar la carta final Y acabar con Kaiba Que había hecho mucho daño A sus amigos Y a su abuelo En fin Vamos a proceder A leer los comentarios Vamos a poner la musicota Vamos a poner la musicota Del ending Y vamos ya 32 El audio creo que va a ser Que va desinfluenizado Por las páginas Pues sí, hijo, sí Pido disculpas Lamentablemente hubo algún problema De edición Al editar el vídeo Y nada Se jodió un poco el audio Pido perdón Que pase eso En un episodio tan épico Como este duelo Es realmente Cochambroso Pero La vida es dura El sonido está mal Crack Crack Atrasado de las imágenes Que salen Pues sí La vida es dura Por dos Por tres Buenos días Don Capture ¿Eso quiere decir Que en un rato Hay otro capítulo? No, no quiere decirlo Quiere decir Que no pude subir capítulo Cuando tendría que haberlo hecho ¿Qué rayos con la miniatura? Parece Mario cuando salta ¡Yogi! Uy ¿El qué? ¿El gallo que he hecho? No sé Buenos días Doncele27 Uy Atem trampas locas Psicópata Me gustó el duelo Tú versus conejito gracioso Y para cuando Faye Budi Stack Force 4 Se ganara Ya lo subí ayer Si tanto se demoran Con este duelo No me quiero imaginar Lo que durará El primer duelo Contra Haga Mucha Mucha pereza La verdad Mucha pereza Sí que se veía un poquito raro El primer diseño De Black Magician Para ser el futuro monstruo Favorito de Yugi No tuvo tanta importancia En su primera aparición Pero bueno En Doll Monsters Sus primeras apariciones Tampoco llegaron a tener Mucha relevancia Pero bueno El deck era del abuelo Y aún no consideraría Al Black Magician Como su favorito Ya que literalmente Era la primera vez Que lo usaba Sí, básicamente Supongo que la razón De que el abuelo Metiera al mago oscuro En el deck Es porque el abuelo Es la reencarnación De no sé qué Sacerdote viejo Del pasado Y el mago oscuro Pues llevaba el alma De Mahat Así que supongo que El destino Quería que el abuelo Pusiera la carta ahí Al igual que el destino Quiso que el abuelo Encontrara el puzzle milenario Al empezar el día A empezar el día Viendo el capítulo del manga Que todos estábamos esperando Así es compañero Así es Si el duelo del conejo Peluche Jojojo Yo pensé que ya En este capítulo ganaba Bueno Esperar el siguiente Pues sí En el siguiente ya Bueno Si se acaba este Significa que la aparición De Ixodia Será brutal En el próximo capítulo Y no será algo De tres viñetas Y fin del capítulo Bueno Más bien Todas las viñetas Han sido esperar A que lo invocara O sea Esperar a que tuviera El valor de sacar la carta Pero bueno Ojos azules Es el más poderoso De los monstruos Venilla Pero la estadística Base más alta Es 5.000 Y creo que lo tenía El dragón de 5 cabezas Sí bueno El dragón de 5 cabezas Y un maliz Y un Y un Uno de esos monstruos No existe ningún No existe ningún Vainilla Que tenga más ataque De base Que el dragón Blanco de ojos azules Y no existe Ningún monstruo De no efecto Que tenga mayor ataque Que Blue Eyes Ultimate Dragon Sabías que cuando crearon Yude con los elementos Al giro Los neospaciales Kuribo Y unos extras circunstanciales Yusaku creo que se centra En distintos monstruos Diverso Y sí pero Yusaku utiliza Todos los monstruos Del mismo tipo Así que Tiene Yuga El de Sevens Tiene el arquetipo Seven ¿Cuál es el arquetipo ese? El usa magos ¿No? Y guerreros y tal Y unos magos Guerreros Máquina y bestia Sin arquetipo aparente Sí eso es cierto Por eso los decks Copia de los protagonistas No son competitivos Porque solo funcionan Con el poder del guión En otras palabras Para ser protagonistas Solo mezcla arquetipos En tu deck Sí Básicamente correcto Es hora de que sufra Yugi Kaiba puedes vencerlo Ni yo me lo creo Che je Ni tú ni nadie amigo Ni tú ni nadie Buenos días Captured Se viene la derrota de Kaiba Es increíble como el duelo En el manga Fueron unos 5 capítulos Che y en el anime Solo uno Captured El lunes veremos la conclusión Yo viendo este capítulo Subido el lunes Yo Confused Noise Che je je F Super F Que curioso Que al mago oscuro En su primera aparición No le dan tanta importancia O al menos eso me dio a entender Si no le dieron importancia Porque Takahashi Aún no pensaba Centrarse en el juego de cartas Exacto Aquí solo un monstruo más del deck Correcto Así es Y aquí contesta Un pringao A mi me da pereza A mi me da pereza Leer su comentario Porque es muy largo Pero bueno Ahí lo tenéis vosotros Por si queréis Creo que no era guion Ya que el abuelo Tiene la esperanza De que Yugi saque el Zodia A ver Era evidente No iba a ganar el duelo Con algún vainilla De 1400 puntos de ataque Pero aún así Aún así Era jodidísimo Que lo lograra Y vamos Y es poder del guion Que consiguiera realmente Jugar el Zodia Ese deck Con tantísimas cartas Y sin ningún buscador Un milagro Que consiguiera sacar el Zodia Bueno Un milagro Con el milagro que ha ganado ¿Qué nerfeada estaba En las espadas En su primera aparición? Pues sí Pero por eso Que después le mejoran El efecto en físico Hasta el punto De tener que limitarlas Durante un tiempo Sí recuerden amigos Que los efectos En el mundo real De CGOCG Se cambian A los efectos rotos Loco Y bueno Algunos siguen tan rotos Que por eso existe La banlist Bueno El juego estaba en pañales Aún no definen De mejor manera Los efectos Si el reino De los duelistas Es como el anime Se vendrán fumadas Más locas Este inicio Sentó la base De los juegos De estrategia Cartas para niño Tiene razón Pero Kasuki Solo lo creó Como un juego más No que tuviera El éxito Que tiene actualmente Efe por el audio Que se desincronizó Efe Con esto chicos Despedimos el capítulo La verdad es que Menos mal que Tengo comentarios Para leer Porque si no Con este vídeo Ni monetizaba Che El capítulo más corto De todos A mi parecer Venga Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!